Avengers Infinity War, parte 2, acción, visión, tú solo no podrás, te venceré, visión, y ya tengo la gema de los, del infinito, después de eso, no quiero pagar impuestos, no sé, jamás, y menos pagar IVA, si por ejemplo compro un chicle, quiero sacar una tarjeta que diga que salve al niño, no quiero tener que pagar impuestos, y quiero un helicóptero de ataque, como el que voló en el Super Bowl, a mi disposición todo el tiempo para darme las vueltas, si el mundo sigue aquí, no quiero vivir con tránsito, y para el finalito, y quiero una cita romántica para los controles, los vencimos, pero la gema del infinito estará salvo, por siempre, y número 3, si, nos ayudas a vencer a esas cosas, y mi sandwich comparte y serena, escoge una para tomarte, y es un techo, hola, ¿dónde? ¿Dónde? Nueva York. ¡Oh, saquen las bombas! ¡Bum, bum, bum, bum! Espero que les haya gustado el video, gracias por ver el video de los días luego, denme me gusta. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Bye.